Todo esto lo que vemos aquí es lo que me ayuda en estos tiempos de crisis por el medio ambiente para poder sobrevivir. Bueno, preocupado por todo el clima, por la baja producción, pues hay que renovar cajetales. Hice una renovación en socas y también tengo una renovación en cultivo nuevo, o sea, esto pues para que mejore dentro de 18 meses la producción. Pues eso nos ayuda a mejorar la capa, o sea, a producir abono, hace una buena carga de abono. Entonces, como ustedes ven, hay un maíz que ya está produciendo, hay otro maíz que recién está sembrado y otros que voy a sembrar más luego para que en todo tiempo tengamos algo que coger.